De la salud de nuestro desempeño operativo y comercial, dago en cuenta el margen bruto que alcanzó los 18.559 millones de euros representativos del 57% de las ventas. Nuestro margen bruto, en consecuencia, ha permanecido estable durante el ejercicio 2022, a pesar del complejo contexto que nos ha rodeado y al que he hecho referencia al principio de mi intervención. Gracias a una férrea disciplina financiera y al desarrollo de programas de optimización y eficiencia, los gastos operativos se han mantenido en un crecimiento por debajo de las ventas, han crecido un 15%. Y a título de recordatorio, nuestros resultados del 2022 recogen un ajuste contable extraordinario por importe de 231 millones de euros con el que cubrimos la totalidad del impacto, consecuencia de la decisión adoptada de proceder al cese definitivo de nuestras operaciones en Rusia. El EBIT alcanzó los 5.520 millones de euros, un 29% superior al 2021, y finalmente, el resultado neto del ejercicio, el beneficio neto, fue de 4.130 millones de euros, un 27% más que en el año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!